Otro muerto Recuerden chicos, directos Lunes, miércoles y viernes a las 9 de la noche Hora Colombia Los esperamos Y ahí si Vamos a la partida Se me ve muy raro ¿no? Como todo brillante Se veía como todo brillante Pero bueno Vale Vale, uno muerto 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 otro Otro muerto Uy, que susto Hay uno por ahí Por ahí es que está Un peluche grande Mira que está Vale, muerto uno Tanto, va a pegar a la torreta Sí, sí Quiero decirlo tranquilo Pero Qué grande Bueno, bueno Ay, Dios Está acá Vale, voy Voy, voy, voy No Está lag, eh O yo Sí, está muy lag Se lagió, man Ya le encima Para hacer un tiro Ah, estamos Hono siendo 89 de pico Uy, lo maté Lo maté ¿Sos líder vos? ¿Sos lo hará? No No, pero es ¿Dónde es la costa a este? ¿Juegas esta? Scrappy, creo que a Scrappy va a ir ¿Dónde es la costa a este? Ahora, volvamos a darle Que te pase el líder a vos ¿Ustedes juegan en qué? ¿Eh? ¿Ustedes juegan en qué? ¿Costa a este juegas tú o Brasil? Eh, Brasil Ah, Brasil Con razón Bueno, a mí me dio al fin Me da igual Sí, yo les paso más No hay problema Sí Como ustedes son dos No hay problema ¿Cuál te va a dar más? Vale, tengo las tarjetas Cierto, me voy Para reivindos Ah, todo igual Acá están Vale Están disparando 27, está ahí 27 27, 55 Sin escudo Beledanco Muerto Vamos, vamos ¿Mataste a uno de por cero? Sí, mate a uno Mate a uno Mate a uno Mate a uno Vuelvo y conmigo Muerto Bueno, no he muerto No Está casi muerto Está de carga Se murió, se murió, se murió Bueno, bueno Está por fin una buena escopeta Tienen munición de misil Misil Tengo dos Misil Tengo dos Gente, gente Muerto uno Son bots creo Pero no sé Es lo más seguro Creo que es a los bots Sí, son bots Sí, son bots Sí, pero Vale No hay corriente Ya está Se murió No, mira Necesito misil Vale, tengo cuatro Tengo cuatro más Tengo cuatro más Misil Vale 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 Bueno Si esto no me sirve Este sí me sirve Aquí hubo una llama Sí, se desapareció Ok, balas Si necesitan balas Mi escudo Ah, bueno Yo no tengo escudo Un carro por aquí Un carro por aquí Uh, 104 Bien También venía por este Vale Fusil Si alguien que lo quiere Nunca hay otro Contrato Conmigo 90 90 90 90 Vale Vale Hay uno muy altísimo Cuarto Muerto, muerto, muerto 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 El Spy Deón Ahí atrás Hay una corona Sí, sí Hay una corona Ahí atrás Mira Aquí, aquí, aquí Vamos a la isla Aquí puedes sorbeten No, 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 sorbete Sí, sí Sí, sí Ya están Acá están ¿Dónde está? Escopeta azul También 17 27 27 26 26 26 26 26 26 26 26 que se juega el verga moviéndose le quito escudo y si pone y si pone no llegan si llegan le pegan la chata pero no tiene mas misiles llegan pero acertarle 54 blanco alguien cayo con nosotros si si no me traen muy bien este va yo coño un sorbete ese no 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 si no 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 Tiene una espantadora de este. Si murió de una, el otro es un bot. Hay uno que está atrás. ¿Mudió de una? Lo escucho, lo escucho. Solo tres o dos y llegó. Me tiraste a la zona Me tiraste a la zona Pero le hice Si, si, le mandé todavía a la siguiente zona No, padre El espado ese de Gladi le pega No, padre Le lo tienes que matar Si te toma un sorbo Y lo va a buscar capaz No, te que como a matado Bien, bien, bien Tomate servo, avión Bien, bien, bien Le tenías que ganarla por haberme tumbado la zona Va a estar sale